Lo que estamos viendo a continuación forman parte del tan esperado episodio 50 y lo que pareciese ser el capítulo final definitivo de Kamen Rider Kuga, serie estrenada del año 2000 a 2001, aparentemente de 49 episodios, pero este corto categorizado como un avance dice lo contrario. Visto en América Latina por algunos, capítulos sin ser transmitido o más bien cancelado para otros, ¿te intrigues saber más? ¿Soy tres de Antonio G? Comencemos. Si bien sabemos algunos fansubs se encargaron de traernos la serie de Kuga, el cual les digo... ¡Mil gracias! ¡La verdad! ¡Un gran saludo y un abrazo! Como decía, si bien la llegaron a subtitular toda, terminando hasta el 49, pues la escena final nos dejó con total intriga y más aún sabiendo que el número 50 no se encontraba en el menú de descarga. Pensábamos en ese entonces que ese capítulo abriría las puertas a una temporada más extensa, ¿no creen? Dejó a muchos en expectativas altas, llegando a un punto de especulación o más bien teorías, como que querían sacar más capítulos, pero por culpa de Agito en camino deberían cancelar la serie de Kuga. O tal vez que la serie estaba algo de picada en Reinting, por eso no se reveló dicho episodio. O el famoso tema de que Odagir y yo ya no querían seguir con el tema Raider, etc. Hizo que a muchos a paso del tiempo se les relajara la mente y conformarse oficialmente con ese motivante final que nos dejó el episodio 49, hasta nuestros días. Y sí, pocos lo han olvidado o a algunos no se les ha pasado por la cabeza este hecho o apenas se los ando recordando y así. Pero déjenme les digo, chiquillos, este episodio existe. Y no, no me refiero a que fue revelado actualmente como muchas leyendas de internet y cosas así. De hecho, el capítulo sí se estrenó en su tiempo y no fue subtitulado al español, sino en inglés y en otros idiomas. Pero claro, internet es grande. Esto es el episodio 50 de Kamen Rider Kuga, titulado Cansancio. El episodio comienza con el avance que nos dejó de total intriga. Y ya de ahí, vemos a nuestros dos protagonistas, Yusuke e Ichi, quienes se encontraban con unos cuantos papeles. Mientras lojeaban, nos revelan que se trataba del guión del capítulo, pero se encontraba en blanco. Esperen, ¿qué? ¿Ellos hablando como si fuera todo actuado? Eh, prosigamos. Y ya de ahí, Yusuke se sorprende, pues los créditos del director no habían aparecido al comienzo de la serie. Lo cual preocupa a Ichi y yo. Y de ahí, muestran a nuestros dos protagonistas en una pose de cámara rotatoria. En un momento de suspensa interactivo. De ahí vendría el tema de apertura. Esperen, ¿solo ese pedacito? A ver, continuemos. Siguen dando vueltas. A lo que de repente, aparecerían en otra escena. Y en una muy alejada. Sorprendiéndose de eso, y de ahí corriendo hacia la cámara, donde estaba. Asimismo, rompiendo la cuarta pared, haciendo sus mejores caras. Más tarde, entraría la hermana menor de Yusuke, Minori. El cual hace una entrada de toma lenta. ¡Qué lenta! ¡Lentísima! Esto advierte a nuestros dos protagonistas la pésima edición y se alejan de ella como si nada. Para dar paso a otro personaje. Tsubaki, el doctor de Cuba. El cual no se ve muy bien en ese contraste, la verdad. Muy raro episodio, ¿no creen? De ahí, nos adelantamos a la aparición de la forma de vida no identificada número 22. Esperen, ¿volvió? ¿Pero cómo? En eso, llega la guapísima Sakura. Sorprendiéndonos con sus nuevos poderes. Wait. What? ¿Really? Y en base con un pésimo efecto de sonido que te pone a carcajadas, la verdad. Venciendo así, al número 22. Y este, a su vez, otro efecto de sonido barato. Nuestros protagonistas observan lo sucedido. Y de pronto, la escena cambia a que ambos simplemente tenían el mismo sueño. Y no. No otra vez. Basta. No me los fanservicen. De nuevo, por favor. No. Bueno, en esta escena justifican todo lo sucedido, hablando de los productores y sus escasas ideas para continuar la serie, por el momento. Debido a que ellos, y los actores, estaban agotados de tanto trabajar una temporada. Ya lo creo. Esto se refiere a como cuando te metes mucho en un papel y ya todo a tu alrededor parece ficción. ¿Entendí la referencia? Finalmente, haría su entrada por unos segundos el voz oficial de la temporada, hablándoles de manera indirecta. Lo cual, Ichiyo logra interpretar y hablarle a la audiencia que una futura película de Kuga está por venir. De ahí, Yusuke y sus comentarios motivantes, convenciéndonos de lo que está por venir, será algo más grande. Finalizando de esta forma, el episodio 50. Si fue categorizado como episodio, podría decirse que más bien fue como un especial. Y la verdad, sí me gustó bastante, dándonos un respiro de tanta emoción e intriga que nos dejó esta primera temporada de Riders en mucho tiempo después de su ausencia en los 90. Ha sido nos reír, todavía más, e interactuar con la audiencia, dar un avance informativo a lo que la temporada estaba por ofrecer y que por desgracia nunca llegó. Creo que ahí se aplica el tema de que Odagiri Yu ya no quería continuarle a los Riders, pero ¿saben? Lo dejo a la incógnita, el motivo de su cancelación de la película. Ahora, sin más que decir, vayamos a la parte de las curiosidades. Este episodio fue hecho por 5 directores. El especial dura aproximadamente 9 minutos, fue transmitido el mismo día que el episodio 46, casi antes de finalizar la temporada. En vez de decir un nuevo héroe, una leyenda, lo reemplazan por no hubo tiempo, lo cortamos. La trama no tiene sentido, rompen la cuarta pared y hablan desde sus perspectivas, tanto actor como su respectivo personaje. Muchas gracias. Y si deseas compartir, mucho es mejor. Suscríbete y sabrás cada cuándo puedo subir videos. Si acaso cada semana, cada quinceana. Soy Luis Antonio G. Nos vemos. Un saludo. Chau. Chau.